¡Aplausos! Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición O jugarse en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil pegarse los tiempos de tejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón Olvida el gravio fuerte, ya te quiero, tal vez No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vengas con la noche y te vayas lleno de sol Pa' decir que sí a veces o para gritarte, no, varón Pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón Pa' olvidar el gravio fuerte, ya te perdoné, tal vez No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer Gracias, buena noche Te provoque risa verme tirado a tus pies